Hola mi gente, y si hacemos un pescado, estamos en Semana Santa, es Viernes Santo, vamos a hacer un pescado santo, dale, ven para acá que te voy a enseñar. Vamos a empezar con un filete de pescado blanco, puede ser cualquier pescado blanco, este es cod, lo vamos a picar chiquito y lo vamos a cocinar en el jugo de limón, 4 limones y 4 limones. Le vamos a echar un cuarto de vinagre blanco y la cantidad de ajo que te llega a tu corazón, lo vas a tapar y lo vas a poner en la nevera por 2 horas y mira como él se cocina solito. Ahora le echamos la trinidad boricua, todos los pimientos, todos los colores, la cebolla roja, no puede faltar, cilantro, tomate y el aguacate, para allá. Le damos un bate que bate y ahora viene la sal y pimienta que se quieren casar para darle un buen gustito a esto. Lo tapamos y lo ponemos en la nevera otra vez a reposar. Vamos a acompañar este ceviche con una yuquita frita, te voy a enseñar de esta manera súper fácil y deliciosa. Pon el Biltuyuca con un poquito de sal, sácala y majate, 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 le vas a echar un poquito de ajo, un poquito de adobo, la cantidad que te llega a tu corazón y eso va para allá. Bate que bate otra vez y ahora le vas a poner un poquito de wax paper y lo vas a cerrar y lo tienes que poner en la nevera a reposar un poquito. El punto es que la yuquita esté fría y la vas a picar en rueditas de una pulgada. Así mismito las vas a echar a freír, dale frito de ole y la saca, la escurre y ahora es que viene lo bueno. Mira qué facilito tú vas a hacer estas canastitas de yuca con un saborcito tan rico, le vas a dar un bate que bate. Y cuando yo te digo a ti que esto quedó, coge ahí, me cago en nada, coge ahí. ¡Aquí! 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 ¡Aquí!